¿Te gustó la foto? ¿Te gustó la foto de la tapa? No, en realidad es un dibujante uruguayo que tiene mucho que ver también con el mar y me encantó, Ariel, todo el color que eligió el dibujo de tapa. Mar profundo, aparte. Qué bueno. Bueno, vamos a hablar entonces. Lo recibimos a Ariel González, pionero del surf en nuestro país, docente y escritor. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido. Buenos días a todo el panel. Ariel, me estamos acá esperando y es un gusto estar otra vez con ustedes. Recuerdo muy bien cuando me recibieron con Playa Sola. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, contanos un poquito. Y estoy bastante sorprendido. ¿Por qué? Y por los talentos del Coco. Ah, y le lo había al Coco. No lo conocía. Porque yo no sabía, yo sabía que él actuaba. Yo fui a verlo varias veces. ¿Ah, sí? No, y este, pero que bailaba, no, no, no. Ah, claro. Ese es un choreo más mucho antes. No, Ariel, pero escúchame. Y no lo viste surfear nunca. No, pero creo que surfeando ola. Ariel, la coreografía de esto, Mayonesa, y todos esos hits, es de su autoría. Esos choreos son de mi autoría. Bueno, en el agua lo pienso ver. Si precisa ayuda, lo estoy ahí. Cuando se baña lo vas a ver. No, vos sabés que a mí, este, nunca, nunca me subí a una tabla. Jamás. Este, y el mar a mí como que me revuelve un poco. Y a un amor ahí ahí cuando era chico. Nada, 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 nada. No, tenés que meter clases, Ariel. Nada, nada. A lo sumo me subí a algún skate, por decir que es algo parecido alguna vez. Y a los tres segundos. Tenés que probar. Olvidate, pero tendría que probar, tendría que probar. El mar también es un viaje de ida. Contanos un poquito de este, cuál es la historia que contás en este mar profundo. Viste que la narrativa mía es muy vivencial. Yo no escribo ficción. Soy bastante torpe para eso. Entonces, me costaría mucho imaginar situaciones reales, pero abstractas, ¿no? Entonces, yo me baso mucho en lo que me pasó en mi vida. Y como el mar tuvo un impacto profundo, vamos a decir, en mi formación como ser humano, entonces trato de trasladarlo y de comunicarlo a los demás. Creo que sale un poquito del pulso mío como educador, ¿no? Veo, por ejemplo, a los jóvenes hoy y a los niños, sobre todo, muy distraídos con la pantalla. Y entonces trato de acercarle un poquitito, de mi punto de vista, esas emociones, ¿no? Y intento lograrlo. Playa Sola ya está por la tercera edición. Creo que tuvo bastante aceptación. Espero que en más profundo se pueda entender. Tengo que hacer una salvedad ahora, porque saben que Mar Profundo es la primera parte de un libro más complejo, que por lo extenso, cerca de 700 hojas, no se pudo publicar de una. Pero este año va a salir la segunda parte, que trata sobre todo la apasionante mitología polinésica, ¿no? Que es donde nace justamente el Genalú, que es el surfing moderno. Este, y parte también de la historia continental, nacional y global del surfing. Con otros significados. Pero esta, el Mar Profundo, esta es la primera parte. Ahora leíste un contexto, en realidad, al dibujo de tapa, ¿no? Ahora con lo que me decís, empiezo a entender un poco más por dónde iba el autor del dibujo. Seguro, yo tuve la colaboración gratuita, como una especie de ofrenda, que le hace un surfista a otro hermano surfista. Que en ese sentido hay un entendimiento allí espiritual. Y Eduardo, Eduardo Bolioli, Eduardo Bolioli es un, lo que llamamos nosotros, es un soul surfer. Un surfista de alma. Entonces, este, estábamos allí ayudando en la escuelita de mar, un día en Malvín, hace dos años. Este, de la profesora Nortiche Guardavilla Gustavo Fungi, con los niños, estábamos en la playa. Y se acercó Eduardo. Y bueno, ahí tuvimos un, un, un diálogo. Él interesado para transmitir también su visión, evidentemente, a través del pincel, ¿no? Este, que para mí es magistral. ¿Por qué magistral? Y muy significativo, porque toda la cultura polinésica, o austronésica, ¿no? De la, la melanesia, la micronesia, la polinesia, es ágrafa. No desarrollaron escritura. La, la escritura de ellos estaba pintada en sus cuerpos. Lo que es famoso, el, el tatuaje viene de ellos. Sí, perfecto. Entonces, ellos tenían en sus cuerpos, en sus caras, por ejemplo, en sus cuerpos, toda la genealogía. La historia de sus tátara, tátara abuelo, de sus abuelos, sus padres, sus proezas. También los quiebres que hubieran tenido en sus vidas, en sus cuerpos. Entonces, eso a mí me fascinó. Y Eduardo lo maneja muy bien, lo simboliza muy bien, lo grafica muy bien. Entonces, hubo allí una especie de simbiosis, de acuerdo entre Eduardo y quien les habla, para que pudiera salir esta obra. Y yo, desde acá, ya le agradezco a Eduardo por la enorme colaboración gratuita que hizo. Y él es un artista internacional, ya consagrado. Él vive en Hawái, pero publica en Europa y en otros lugares. Y viene mucho al Uruguay. Y tenemos que decir que no es el único dibujo, el de tapa, que también en el interior del libro encontramos dibujos. Seguro. Yo sé decir en estas partes por el simbolismo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el simbolismo del inconsciente, la ballena, que habita en todos nosotros y sobre la cual estamos parados. El simbolismo, la mujer, que casi siempre es ignorada dentro del campo del surfing. Pero, sin embargo, acompañó al hombre siempre en el mar, surfando tantas olas como él, como el hombre. Y a veces eso se ignora, ¿no? Y yo lo quise reconocer justamente en el libro. Bueno, nosotros tuvimos un compañero, perdón, Dieguito, de muchos años, el bebé Morosini, que es su hija. Gran campeona. Gran campeona y nada, y hay que, delfina, obvio, y hay que celebrar eso que vos decís, la mujer en el mar. También rescatar a la figura y al género. Ariel, de hecho, vos tuviste... Seguro. Vos tuviste cinco hijos, de los cuales, bueno, una es mujer. Pero quería preguntarte básicamente cómo cambió tu relación con el mar después de haber perdido un hijo en una tormenta en Santa Teresa. O sea, ¿cambió tu relación con el mar a raíz de eso? Sabés que con Norma, mi señora, tuvimos estos cinco hijos por elección, no por casualidad. Y realmente estamos... Cada uno floreció en su manera distinta. Daniel Mella, el escritor, con su literatura. Bueno, Pablo allá en Estados Unidos. Cada uno con su profesión. Pero Sebastián era un individuo que interpretó el mar de una manera muy visceral, vamos a decir. Su fallecimiento parece... Es paradójico, ¿no? Irónico, capaz. Porque a mí, para mí, profundizó mi relación con el mar. Porque en uno de sus últimos poemas, era músico también, le gustaba mucho escribir. Él justamente nos comunica y nos dice que realmente no quiere que haya lágrimas de desconsuelo cuando él parta para otro lado. Sino lo que quiere es que lo veamos en la playa, en el lago, donde él también surfaba, en cada ola que surfemos. Entonces, para mí, ir a la playa, por ejemplo, a nadar o a surfar, es estar con él. Ariel, ¿y en esa misma línea? Entonces creo que... Entonces creo que profundizó, profundizó la relación que tengo con él y con el mar. Es muy fuerte y muy significativo lo que decís, y en esta misma línea, ¿qué significa el mar para vos, en tu vida? Además de ese reencuentro con tu hijo, en tu día a día. ¿Cómo sigue siendo ese vínculo que me imagino se va transformando con el tiempo? Seguro. Viste que yo tuve un pasado infantil y adolescente religioso, formal, institucional. Éramos mormones activos, yo me desactivé por razones doctrinales y operacionales de la institución. Pero siempre tuve este sesgo de vínculo o de religarme que de dónde viene la palabra religión. Con eso insondable, misterioso, que es nuestro origen, el origen humano. Bueno, entonces en el mar, que es un elemento prístino puro, al cual podemos volver, también puedo nombrar la montaña, para aquel que habitó o nació en la montaña, o el lago, el río, el bosque. Pero el mar, en mi caso particular, ofrece este vínculo. Entonces hay un texto allí, en el mar profundo, que es justo, que creo que es bastante reiterativo, que cuando voy al mar me reencuentro con aquel origen y aquel misterio que yo trato de encontrar en mi vida. Y que creo que todo humano lo busca, ¿no? De diferentes maneras. Pero ese es el vínculo y creo que es muy fuerte. Justamente ahora yo me voy a nadar al agua. ¡Qué envidia! Estoy esperando para poder tirarme al agua y comunicarme de alguna manera para que él pueda también hablar y decirme las cosas que tiene que decirme. Qué bueno, qué bueno. Ariel, ¿dónde encontramos este libro? Mirá, Martín Fernández, que es el editor de UM, me dice que ya están todas las librerías. Puntaleste, en la librería del Berrey, en La Paloma, también tiene su pequeña librería allí, en la avenida del Navío. Y en tanto, en las librerías, en los shopping, me imagino. Yo en la parte editorial y de distribución no estoy muy metido, ¿viste? Coloco el libro, lo corregimos, le damos un armado, pero no sé muy bien dónde encontrarlo. Sé que Martín me dijo que está en toda la librería. De cualquier manera, podemos invitar a la gente que esté en La Paloma para el viernes 28 a las 8 de la noche a la presentación. Sí, allí en el Museo de La Paloma, que muy gentilmente se dieron el local, donde presentamos también, casualmente, Playa Sola, hace dos años. Y vamos a tener este encuentro con todo aquel que se encuentre, y es muy lindo porque no es tanto esto de estar a través de una pantalla, sino que es más directo, más presencial, y hay un diálogo quizás más profundo, más fecundo. Claro que sí. Ariel González Testen, realmente un placer enorme recibirte, felicitaciones y éxitos. Y nos vemos en la segunda parte, porque ya que decís que está dividido en dos, cuando se presente la segunda parte, nos encantaría que charláramos también. Segunda parte va a salir este año también, y bueno, también yo estoy abierto, y bueno, Coco, te espero en la playa cuando vos quieras. Vos tirame. Te subo arriba un tablón y te tiro. Pero cuidame, el tema se no vuelve. Quiero ser testigo de ese momento. Cuidame, por favor, tengo tantos desafíos. Pero empezamos con un tablón grande, claro, vamos a rescatar un tablón de esos king size. Con todo, una tabla de planchar, dice el Cholo ahí. Y a todo el panel, la invitación está para todo el panel. Ahí que estaremos. Esa me gustó. Gracias, Ariel, un abrazo. Gracias, Ariel, un abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Nos vemos, nos vemos, chao. Qué divino que siempre habla con Ariel. Claro, gracias. ¡Gracias por ver el video!